Yo soy record Neven con un nuevo bebé Neven niña mollela Bátona tan y eso Nga tiran y a babala Ya ni furu tú me quedas ahora Y me ha tiras ahora, so bebé Como aquí, yeh Antú me huy ni zampo a la chuna Me estaba en el fe Tu ma sin nie Voíte en el Bátona tan y eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!